Muy buenos días amiguitas y amiguitos Bienvenidos a mi canal Jardín Feliz Las lindas y hermosuras de México Hoy les voy a enseñar a Alimentar Una planta más para la floración Así que Si quieres aprender como Alimentar las plantas para la floración Para que estén hermosas Quédate a mirar mi video En esta ocasión tenemos una planta De Belén sencillo Balsamina o Intatíes Como tú le conozcas También en otros lados Le dicen Besitos Miren que hermosos colores Tiene dos colores Rosa bajito y rosa subido Unas rayitas Esto es lo que me encanta de esta planta Sus hojas En un color oscuro Como color guinda o tinto Estas plantas Las puedes reproducir Mediante esquejes O semillas Aquí en medio Está saliendo la semilla Voy a darle un acercamiento Para que la aprecies Aquí Está la semilla Está en color oscuro También No se aprecia bien Pero en medio De cada flor Va saliendo la semilla Aquí se aprecia otra Miren como es Aquí hay otra Puro en medio de la flor Salen las semillas Cada flor Da una semilla Si la cuidas muy bien Se caen los pétalos Y queda la semilla ahí Solita Hasta que sola explota Revienta Si cae en tierra Van a salir muchas plantas más Esto es lo maravilloso De las plantas que dan semilla Nos puede salir Más plantas de la misma Y en otros colores Te muestro Que maceta la tengo Una maceta mediana Mira Y como está de floración Siempre las plantas Por el lado Que le da menos Luz solar Tiene menos Joyaje y flor Donde le da más luz Es donde le da más flor Estas plantas Son de sombra Quiere enseñar Un jardín Y tienes pura sombra Donde tú estás Donde tú vives Estas plantas Son las adecuadas Para que tú Llenes tu jardín De flor Hay de varios colores En rosa bajito Lila Naranja Rojas Otro tipo de rosas Matizadas Miren cuando ya se Seca una flor Como se pone Como si fuera Un papelito delgadito Y la semilla Como les dije Queda en medio Aquí ya se le cayó La semilla Vamos a ponerle Un alimento Especialmente Para que esté sana Y pueda florecer Aquí tenemos un sobre Que es un té Verde Vamos a ponerle Dos ingredientes Este es el té verde Y la ceniza Un poquito de cada uno Miren Media cucharada De ceniza Y un poquito De té Lo vamos a desbaratar En agua Vamos a abrir El sobre Vamos a poner Lo que es La mitad Del sobre De té Para no pasar Nuestra planta De alimento Esto Sobrecito Es una cucharada Entonces Le vamos a poner La mitad Vamos así Y nos sobra Esto Lo vamos a desbaratar En agua Para que la planta Más rápido Tome los nutrientes Así de fácil Alimentas tus plantas Para estar sanas Florecidas Y llenas de follaje Le ponemos agua A nuestra Planta Regamos Lo voy a recorrer Un poquito Para que aprecies Cómo le aplico El alimento Lo revolvemos Bien Y así alrededor Le aplicamos El alimento Nuestra planta Va a seguir Florecida Hermosa Si te gustó El video Le das Dedito arriba Me gusta Le das like Comparte los videos Con quien tú gustes De antemano Muchas gracias Por todo tu apoyo Por tus bendiciones Por tus comentarios Dios los bendiga Aquí les dejo el video Y hasta pronto No quiero hacerlo Tan largo Para que no se aburran Le doy un acercamiento Para que aprecies Que hermosas Y grandes Están las flores Hermosísimas Para que aprecies Las hojas Como son Así 통 Arrib seats Más Trat Más 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 Gracias por ver el video.